Es ERA, ¿ok? Vogue, suenen, ¿estás listo? ¿Estás listo DJ Benz? ¡Dale ahí! Yo soy el fiera, soy lo que soy, coño, no es lo que era Maldito que sí, mi mierda sincera Y al final lo saco fuera de la estratosfera Me saca de la estratosfera Su nación no hace el salto de tigre Nacen de la pantera Ten cuidado porque yo le mato afuera Su novia come bollo, sé que ya es bolleno Hey, que hay bollera, me lo voy a follar y le digo Mejor espera Dice, te espero fuera, pero luego salgo y no lo encuentro Que me das pena Hey, pena no rima con era Ese micro que le pasa, yo sí soy del fiera Yo sí que te dejo en la lista de espera Soy, soy un coño, así que me quedo fuera Lo siento, verás Espérate un momento, te voy a dar aún más Que no rima, que lo siento, si es la era No miento, fluyo como el viento Te dejo a ver 10 Y no lo siento, le toca a era A él le faltan 20 veranos o 30 primaveras Mira cómo se haga, ya no soy un cualquiera Él soy bebé y sin aplaudir Eso es, eso es Ruido para los sexys Bilbao 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 estamos comenzando Ok Ojo, eh Ojo Ok Ahora serán dos minutos Un minuto con una base Y el segundo con otra base diferente Será también un compás cada uno, ok Dinámico, ok Va, que tú sabes hoy Ahora empiezas tú Ok, una manita arriba Que bueno empezar esto ¿Por qué lo viva? Suelen estar ready Adiós Perse Dale Nos esperamos a que empiece esto, ¿no? Una manita arriba ¿Estáis preparados? Claro Ok, 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 ok Esta base no sé cuándo entra Ten cuidado porque llega a RC Sabes que lo revienta Yo no quiero hablar de su parienta Pero le meto el rabo Y le meto un rabo de metro cincuenta No vengas tanto y mira Espera tu momento Que en el mix y que domina ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer tú? Yo quiero de su repugio Al parecer vendría con la anfetamina Venir a tu anfetamina Es su ruina A esta puta de esquina No le doy propina Mira la que se le avencina Aquí tenemos a Toto Que no me dura ni una rima Ni una rima El sol sí que aguanta Pon el micro pa' arriba Le va a caer por la garganta Dibujo en el vent Si eso te pudo llamar Silvia 6 Soy Tú no me vales para nada La mierda hacia la garganta Tu espera lluvia dorada Mira como llega ya la esclava RC lo mata Estoy buscando la cuarta Ey yo, ey yo, ey yo Ey yo, suelen Get ready, man Perse Cámbiame la base Pulo Calas lo que parece Qué cuartada Yo debería estar con los jueces No a mí no me sirve este nada Rap o rap con más de mil decaladas Cállate la boca Eres malo desde el inicio Era cuartada y el juez Y tú has perdido el juicio Yo busco el fin Y busco el principio El más tonto del barrio Y de su municipio En el municipio No tiene razón Como siga gritando Le pega un infarto al corazón ¿Verdad? Represento el hip hop Cámbiame la base Una máquina de electroshock Electroshock No hay Dios que me nombre Soy el mejor en el Proyecto Hombre Yo llego a la cumbre Yo no me siento el hombre ¿Cómo me ponen a rapear al soy? Un toys tan mediocre Lo siento, me sale perfecto Proyecto Hombre no será hombre ¿Y Proyecto? ¿Verdad que sí? Yo lo digo en serio Háblame de rap Puta, te quito desmedio ¿Só el ex-permedio? Yo lo digo en serio ¿Estás buscando una novia? Entrevista del criterio Mira como yo ya tengo el remedio Soy Toyden y esta Yo seguí todo el remedio ¡Eso es mismo!